En Cantabria, desde La Solana, está esta noche aquí con nosotros Borja Rodríguez Gutiérrez, que es el presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayu. Obviamente, una sociedad de ámbito nacional, pero con una vinculación directa, o por no decir directísima, con nuestra ciudad, con Cantabria y, como no, con la figura de don Marcelino Menéndez Pelayu, que sigue siendo un referente para la cultura. Borja es filólogo, doctor por la Universidad de Oviedo, premio extraordinario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor en diferentes instituciones académicas a lo largo de su vida y también autor. Ha publicado en el año 2009 El traidor de la corte y acaba de publicar ahora La única cántabra, una novela que ha tenido el premio de la Universidad Complutense de Madrid por su calidad literaria. Por tanto, estamos por una parte ante el personaje en sí mismo, que es el de filólogo, escritor y novelista, y también el de ser responsable de una sociedad como la Menéndez Pelayu, con un potentísimo arraigo en nuestra comunidad y, fundamentalmente, en la ciudad de Santander. Bueno, la Real Sociedad Menéndez Pelayu cumple ahora sus 100 años de vida. Bueno, hacer un resumen de 100 años sé que es complicado, pero un esfuerzo para poner a nuestros espectadores un poco en situación de qué es esta sociedad, cómo nació, por qué y para qué. Bueno, buenas noches ante todo y gracias por darme la oportunidad de hablar de la sociedad en este programa. Pues la Sociedad Menéndez Pelayu es una institución que nació por obra y gracia del testamento de don Marcelino. Normalmente, todo el mundo conoce que en el testamento de don Marcelino legó su biblioteca a la ciudad de Santander, cosa que dio a la ciudad una riqueza bibliográfica inigualable e inigualada. Pero es menos conocido que también legó sus derechos de autor. Y eso fue muy importante, porque hasta 1992, desde el 12 hasta el 92, los 80 años que duran los derechos de autor, Santander ha sufragado gastos de la biblioteca, el propio edificio, arreglos con el dinero que don Marcelino dejó. Y para eso se crea la sociedad, porque hay que administrar esos derechos de autor. El problema que ocurrió después de su muerte fue cómo se hacía eso. Y entonces se crea la sociedad, que desde entonces tiene claro que es una institución que tiene que ejecutar la voluntad de nuestro polígrafo, que es servir a la ciudad de Santander. Y para eso está la sociedad, para organizar cursos, para editar y para ser una institución cultural santanderina para Santander. Que, como don Marcelino era un ser universal en todos los aspectos de la palabra, es también universal. Es decir, tenemos afiliados, más de 250 afiliados, 180 de fuera de Cantabria, profesores de universidades españolas, europeas, asiáticas, americanas, del norte y del sur, que respetan a Menéndez Pelayo y que quieren colaborar con esta labor. Y entonces eso somos, una sociedad al servicio de Santander para la cultura. Bien, y a lo largo de estos 100 años, ¿cuáles serían los hitos más importantes que ha desarrollado la sociedad de Menéndez Pelayo? Bueno, en primer lugar, la creación del Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. La sociedad nace un octubre de 1918, en una reunión en la Cámara de Comercio de aquel entonces, pero ya en 1919 se crea el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que es hoy en día una de las revistas más prestigiosas del mundo, tenemos que decirlo así, dentro de la crítica y la literatura española. Es menos conocido que la sociedad Menéndez Pelayo es la creadora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque normalmente se habla de que fue el ministro Fernando de los Ríos quien firma el decreto, pero lo cierto es que ese decreto viene de la existencia de los cursos de verano para extranjeros que organiza la sociedad Menéndez Pelayo y que durante 15 años crean una situación que hace que el ministro dé carta de naturaleza oficial. Por lo tanto, también ahí está la sociedad Menéndez Pelayo. La sociedad Menéndez Pelayo es la propietaria de la Casa Museo de Menéndez Pelayo, que está al servicio de los santanderinos, es la propietaria de la finca donde se asienta la biblioteca y fue quien pagó la biblioteca y los arreglos interiores mientras tuvo dinero para ello. Es decir, que constantemente ha estado al servicio y ha aportado valores tangibles, reales. Bueno, usted acaba de hablar de la biblioteca actual de don Marcelino que sigue siendo uno de los referentes más claros y más evidentes de nuestra ciudad como referencia cultural, la biblioteca de don Marcelino. Pero yo creo que muchos santanderinos no conocen bien cómo se creó y cómo se construyó ese edificio en el que ahora se alberga la biblioteca. Bueno, cuando vamos a lo que es ahora la Calle del Rubio, nos ponemos, miramos a la estatua de Menéndez Pelayo y vemos el museo, tenemos que pensar que esa finca donde están los jardines, donde está la estatua, la biblioteca, la Casa Museo, la Biblioteca Municipal, el archivo, era la casa familiar de Marcelino Menéndez Pintado, catedrático de Matemáticas de Santa Clara y padre de Menéndez Pelayo. Vemos que todas esas propiedades han ido yendo al público. Cuando Menéndez Pelayo era joven, uno de sus mayores deseos fue tener su propia biblioteca. Y la verdad es que fue un hombre que todo lo que ganó se lo gastó en los libros. Decía Enrique Menéndez Pelayo, su hermano, que amaba a Dios sobre todas las cosas y al libro como a sí mismo. Era un hombre enamorado de los libros y quería una biblioteca, entre otras cosas, para que la gente pudiera venir a ver sus libros y él no dejar ninguno, porque se ponía enfermo solamente de pensar que un libro pudiera salir de su biblioteca. Entonces Marcelino Menéndez Pintado construyó una biblioteca, un edificio de madera. Él, donde está ahora ese magnífico edificio de Leonardo Rucabado. Precisamente uno de los grandes apuros de Menéndez Pelayo, cuando el Cabo Machichaco, fue que ha pasado con mi biblioteca. Rápidamente le tranquilizaron diciendo que no había pasado nada, que estaban todos los libros. Y después de la muerte de Menéndez Pelayo, se constituye la sociedad y se empieza a pensar en dar a esos libros un edificio digno. Y nos ponemos en contacto, se pone en contacto la sociedad, lo interiorizo porque al fin y al cabo somos ahora sus herederos, con Leonardo Rucabado, que diseña un magnífico edificio Rucabado, de quien recientemente la sociedad ha organizado una gran exposición. Fue el gran representante del regionalismo arquitectónico montañés, autor de unas obras espléndidas, cuya temprana muerte impidió que llegara al nivel internacional de sus amigos Gaudí y Domeneche Montaner. Pero evidentemente está en ese grupo. Y así se crea la biblioteca, para albergar dignamente los 45.000 volúmenes y los manuscritos que hay. Claro, cuando hablamos de 45.000 libros, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues hace poco se ha publicado, o sea, hasta a punto de publicar una tesis doctoral sobre un bibliófilo andaluz, Joaquín Azañas, que había reunido 9.000 libros. Es coetáneo de Menéndez Pelayo y era una gran hazaña. Hoy en día, la biblioteca de Menéndez Pelayo sigue siendo la mayor biblioteca que ha habido en España, creada por una sola persona. Y sigue siendo la mejor biblioteca, en fondos, después de la nacional. Bien, y además, bueno, hay una leyenda que supongo sea, corresponda con la realidad, de que don Marcelino dejó dicho que de ahí no saliera ningún libro ni entrara ningún otro. Es decir, que se mantiene tal como la tenía el polígrafo Montañez. Sí, sí, sí. Las términos del testamento son muy claros. La biblioteca es una biblioteca cerrada. No debe jamás salir un libro de la biblioteca. No debe jamás entrar un libro de la biblioteca. Por eso, hay que decir bien el nombre. Es la biblioteca de Menéndez Pelayo. No se le ha puesto el nombre Menéndez Pelayo en la biblioteca. Es su biblioteca, su propiedad. Lo que él decía que era la obra de su vida. Más que sus libros, era su biblioteca. Y evidentemente es una maravilla. Hemos tenido además la suerte de que la biblioteca siempre ha estado espléndidamente administrada, espléndidamente cuidada por un personal que merece todos los elogios que les podamos hacer. Y claro, ves libros de 1520 con tapas de marfil y encuadernados en pergamino que son auténticas maravillas simplemente tocarlo. Bueno, yo tuve la suerte de tener un año para hacer mi tesis doctoral y que me lo pase en la biblioteca y encuentras cosas fascinantes. Como por ejemplo, una vez perdí un día porque me encontré un periódico de 1787 en que daba consejos domésticos sobre cómo limpiar la casa, cómo conservar la carne. Era divertidísimo. Ya cuando empiezo, primero ponemos la carne en un rincón y esperamos a que se ponga verde y con un poco de moho antes de cocerla. Y tú dices, Dios mío. Tiene auténticos tesoros. Bien, si seguimos con la figura de Méndez Pelayo, ahora mismo en el mundo de la literatura, de la investigación, ¿qué papel sigue teniendo los estudios de don Marcelino y su figura? Bueno, es un papel capital. Es un papel capital e inigualado. Es un autor de plena actualidad. Y eso es mucho decir en alguien que ha muerto hace más de 100 años. Se le cita, se le estudia, se le plagia con muchas ocasiones y es una referencia constante. Si nosotros hoy en día hablamos de género celestinesco, por ejemplo, ese es un término que crea Méndez Pelayo. Si hablamos de la novela bizantina del siglo XVI, es otro término que crea Méndez Pelayo. Es decir, estamos utilizando sus nombres, aceptando sus periodos. Una anécdota que podemos decir que es muy clara. Don Marcelino se pone a editar las obras de Lope de Vega y queda interrumpido por su muerte y edita más de 400. Pues hasta el año 2003, todos los estudios que se hacen sobre las obras de Lope de Vega se hacen sobre las obras que ha editado Don Marcelino. Porque sigue siendo la referencia. Sigue siendo a donde la gente acude. Es un autor de plena actualidad. Y acabamos de publicar ahora una nueva edición de Orígenes de la novela, una de sus obras máximas. Y, pues, va a salir artículos sobre esa edición en más de 25 revistas de filología de todo el mundo. En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, naturalmente, en Japón. Porque Marcelino Méndez Pelayo sigue siendo referencia. En la biblioteca, ese edificio que usted acaba de describir, de Rucabado, en el centro de Santander, un edificio emblemático, además, con la estatua del polígrafo delante. Y ahora se ha comunicado que se van a realizar una serie de obras. Parece que, además, con unos dineros que provienen de los fondos que fomento, el ministerio destina a la cultura. Realmente, ¿qué se va a hacer y en qué va a influir eso en la vida de la biblioteca? La sociedad es una observadora en este momento de la biblioteca. Es decir, no estamos ni en la junta rectora ni en la dirección. Y, por lo tanto, las informaciones que tenemos son siempre sujetas a revisión de autoridades que más sepan. Pero, bueno, lo que, al parecer, se va a hacer es mejorar toda la cubierta para que el tejado esté en mejores condiciones. También arreglar la parte de abajo, lo que es la cátedra Menéndez Pelayo, la sala de conferencias, y actualizar el edificio. Eso, al menos, son las informaciones que tengo. Y entiendo que es interesante que se haga porque todo edificio, pasados unos años, bastante ya desde su creación y edificación, necesita una revisión, un lavado de cara. Me imagino que también una adecuación a los nuevos sistemas de electricidad, de fontanería, informático, seguridad, etcétera, etcétera. Bien, bueno, la vida, digamos, de la Real Sociedad Menéndez Pelayo ha sido muy tranquila durante muchísimos años, pero ahora parece que se ha agitado un poco con un grupo que podemos denominar de oposición o disidente, o como lo queramos denominar. En esta asamblea que se va a celebrar dentro de unos días, podría plantearse quizás alguna cuestión en torno a esto. ¿Cómo ve usted la vida interna de la Sociedad Menéndez Pelayo? Bueno, nosotros, esta junta directiva, llegamos, o sea, tomamos la dirección tras las elecciones del 2015. Y, bueno, desde entonces, pues como en cualquier organización humana, hay diferencias de pareceres y hay diferencias de opinión. Pero lo cierto es que cualquier votación, todas las votaciones que hemos tenido en la asamblea, en la sociedad, pues esta junta directiva ha tenido el apoyo siempre de más del 80% de los votantes. Por lo tanto, si bien hay un grupo que evidentemente con todo el derecho del mundo de más y con toda la justificación no está de acuerdo con el rumbo de la sociedad, creo que contamos con una amplísima mayoría. Y, por lo tanto, en la próxima asamblea, donde vamos a hablar de la situación de la sociedad, vamos a hacer el informe de las actividades del año pasado, presentar la propuesta de éste y aprobar el presupuesto, pues entiendo que habrá el debate que hay normalmente en una sociedad. Pero, evidentemente, las cartas que me mandan los socios, los apoyos, las delegaciones de votos de aquellos que no pueden venir, nos indican que será una asamblea que no ofrecerá ninguna novedad significativa. Otra cosa diferente será, si acaso, en el 2019, cuando habrá de nuevo elecciones a la sociedad. Nos presentaremos, los que nos presentemos. Usted está decidido a presentarse a la reelección. Esta junta directiva tiene intención de presentarse. Creo que tenemos un programa todavía amplio que desarrollar. Hay muchas ideas, hay muchos proyectos. Y, desde luego, nosotros esa idea la tenemos. Bien, de esos proyectos de presente, y sobre todo del futuro más o menos inmediato, ¿qué destacaría? Es decir, ¿qué tiene en mente, como presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, para potenciar, si cabe, la actividad y la presencia dentro del ámbito de la cultura de esta sociedad? Bueno, en primer lugar, tenemos que seguir con la revisión de las obras completas. Todos los que hemos trabajado sobre Menéndez Pelayo hemos utilizado la edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, que dirigieron primero Miguel Artigas y luego Enrique Sánchez Reyes, y que ha sido la fuente básica. De hecho, como después de la Guerra Civil se mandó a todos los centros de secundaria y a todas las universidades, pues yo creo que muchos las han visto físicamente. Pero evidentemente, desde 1940-1950, que se publican hasta la actualidad, han pasado muchas cosas, ha habido nuevos estudios, ha cambiado los criterios con los cuales se edita una obra antigua y hay que actualizarlos. Sacamos en un primer lugar la historia de las ideas estéticas y en un segundo lugar los orígenes de la novela, pero nuestro proyecto es incrementar mucho ritmo de publicación y poner a trabajar simultáneamente varios equipos en otras obras capitales, como son los estudios sobre el teatro de Lope de Vega, la historia de la literatura medieval, la de la poesía hispanamericana. La idea es que cada obra tenga un grupo de especialistas que trabajen conjuntamente y poderlos sacar, siempre en colaboración con la Universidad de Cantabria, que es nuestro socio en esta empresa. Paralelamente están los estudios sobre Menéndez Pelayo. Estos empezaron en el 2005 con un congreso que entonces organizamos entre la actual vicepresidenta, Raquel Gutiérrez Sebastián y yo, sobre orígenes de la novela, precisamente, y desde entonces también con un acuerdo que el entonces presidente Benito Madariaga de la Campa estableció con la Universidad de Cantabria, se publican una serie de volúmenes de estudios de los cuales ya llevamos cinco. Tenemos que incrementar el boletín de la biblioteca Menéndez Pelayo, que cumple 100 años, y avanzar en la digitalización completa de todos los fondos bibliográficos. Nosotros tenemos un amplio fondo bibliográfico, pero tenemos que avanzar en conseguir que esté todo disponible en la web. Ya hemos conseguido tener un Menéndez Pelayo digital, un Menéndez Pelayo que está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en una página que yo mismo dirijo, y en el cual se puede consultar toda la obra en internet, y ya todo el epistolario, las más de 15.000 cartas que se conservan de Menéndez Pelayo accesibles a todo el mundo. Y vamos a avanzar en esa dirección, modernización y accesibilidad de la obra. Bien, bueno, la biblioteca Menéndez Pelayo, de la que acabamos de referirnos a lo largo de esta entrevista, tiene una peculiaridad que a los santandrinos también nos llama un poquito la atención. Y es que desde hace años no tiene director. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, ahí el problema es el testamento. El primer problema es el testamento. ¿Por qué? Porque Menéndez Pelayo quería que el primer director fuera Miguel Artigas. Claro. Miguel Artigas era un personaje excepcional, un intelectual de primer nivel, que era técnico superior de archivos y bibliotecas, y también era catedrático de la Universidad Central. ¿Qué se estableció? Pues se estableció lo que en términos funcionariales llamamos un traje a medida. Es decir, se puso unas condiciones para ser director que habría que ser catedrático de universidad y técnico superior de archivos y bibliotecas, lo cual hoy en día prácticamente no es nadie. Y entonces, ese escollo ha hecho que, por ejemplo, Ignacio Aguilera, importantísimo director de la biblioteca, o Manuel Revuelta, fueran directores provisionales. Porque se les ponía el provisional porque no reunían las condiciones. Entonces, en algún momento tiene que arreglarse eso. Y luego hay un segundo problema. Tienen que ponerse de acuerdo la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Santander. Ese casi es peor. Sí, pero que también ha sido el problema cuando eran del mismo color político. Simplemente, es un funcionario, es una institución municipal, pero el director depende del gobierno de Cantabria. Al ser de archivos, yo creo que hace falta, en mi opinión, hace falta un gran acuerdo y una ley. Una disposición normativa que regule de forma efectiva y moderna lo que es la figura del director. Bueno, pues muchísimas gracias a Borja Rodríguez Gutiérrez, actual presidente de la Real Sociedad de Menéndez Pelayo, que dentro de unos días va a celebrar su asamblea anual y que, como él mismo nos acaba de comentar, el próximo año tendrá que celebrar unas elecciones para mantener o renovar la actual junta de gobierno de esta sociedad. creo que recordar la figura de Don Marcelino siempre es interesante, siempre viene a cuento y creo que hoy en este programa lo hemos hecho de la mano de quien más y mejor conoce la figura de Don Marcelino como es Borja Rodríguez Gutiérrez. Gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.